Música 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 Hace aproximadamente 35 años el ingeniero Federico González escribió parte de la historia de la vieja carretera de oriente la misma que hoy es un dolor de cabeza para miles de conductores por el estado ruinoso en que se encuentra debido a la poca atención del gobierno central y el total abandono de estas que se pueden llamar carreteras Los bacheos ya son incontables igual que los tremendos agujeros que destrozan vehículos y vidas humanas por el polvo que este levanta El alcalde y el presidente que por favor los arregle esa calle que esa calle es camino, camino de herradura Nosotros siempre pagamos los impuestos y necesitamos que las arreglen porque están desechas ¿Los tienen abandonados? Sí, los tienen abandonados El deteriorado estado de las carreteras primarias y secundarias de todos estos municipios aledaños a San Lucas en el Paraíso preocupa al sector productor que ve amenazada la producción y el desarrollo económico de la región A nivel nacional aquí, no, y el alcalde aquí también que los ayude más Ahí para donde vamos nosotros, la calle está fea Ahí para la mesa de Oropolí Ahí destruido, ahí Y es lo que no ha llovido mucho No, no, lo único hay que ir despacio ahí Es la única solución porque se pone a darle rápido uno ahí Solo las llaves le entrega al dueño del bus Las autoridades vengan a arreglar esta calle y no solo la raspen sino que le echen balastre porque aquí no hace ni un mes de que vinieron a rasparla pero en 15 días ya está otra vez peor también de cuando la vienen a raspar que si la van a arreglar que le echen balastre también al mismo tiempo Pues esta carretera ya no parece carretera ya ahora esto parece camino de bestias Nosotros ahorita los que tenemos las máquinas las tenemos súper destruidas El gobierno pues no sé, se ha descuidado pues de esta zona Y es una zona que hay bastante turismo Hay muchas empresas, hay millonarios con dinero que deberían de gestionar esto Habitantes del paraíso coinciden en que las calles de la comunidad están una peor que la otra Quienes llevan varios años radicados en la zona no recuerdan cuando fue la última vez en que vieron trabajar una máquina en este lugar intentando por lo menos reparar los tremendos cráteres que hay en estas que se pueden llamar carreteras Otra molestia es el tremendo gasto en reparación de los vehículos de los habitantes de esta zona El único llamado es que sí, que los arreglen la calle porque está totalmente destruida y los vehículos así se destruyen rápido No, pues yo les pido que vengan a arreglar esta calle se supone que ya tiempos iban a hacer ese proyecto pero circulamos aquí seguido y pues nada está mejorada de Winope allá pero de acá para qué está deshecha y la verdad los carros se arruinan y todo En un 90% se encuentra destruida la carretera de los municipios del suroriente del departamento del Paraíso Claman al gobierno de la república al ministro de INSEP al director de carreteras que por favor se acuerden de ellos que esta es una zona también productiva y que lleva su comercio a la capital Para Noticias Hable Como Habla con cámara de Luis Zelaya y la redacción de María Arteaga les informó Julio Maldonado